... Señores representantes de los metros de Panamá, México, Santiago de Chile, Sao Paulo y Lima, señores expositores y digna concurrencia. Me es muy grato darle la bienvenida al nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao a este evento denominado Cuarto Encuentro Internacional de Metro sobre Cambio Climático. Es un gran honor para nosotros recibirlos en esta mañana para abordar una agenda que consideramos muy relevante para el desarrollo de nuestras ciudades, como es el cambio climático, poder intercambiar experiencias, buenas prácticas y evaluar qué tan vulnerables son nuestras infraestructuras ferroviarias frente a estos fenómenos que se vienen produciendo. En primer lugar, todos sabemos que la mayor parte de contaminación ambiental que se produce en nuestro planeta, tiene como principal fuente al transporte. Nosotros también sabemos que cualquier reducción significativa que podamos hacer en términos de gases de emisiones de efecto invernadero pasan por lograr una migración muy grande de todos los sistemas de transporte convencional al transporte ferroviario. En ese sentido, resulta muy importante planificar nuestras ciudades pensando en el largo plazo y en absoluta armonía con sistemas de transporte sostenible, como son los sistemas eléctricos, que además de funcionar con electricidad, nos permiten la regeneración de energía, lo cual, digamos, es un atributo principal de un sistema metro. Tenemos que planificar nuestro sistema de transporte masivo con absoluta responsabilidad para lograr los efectos y las competencias que estos producen sobre nuestro entorno. Un ejemplo concreto en nuestra ciudad es el desarrollo del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, el cual, como ustedes saben, ya desde julio pasado, tenemos la línea 1 con sus casi 34 kilómetros en explotación. Próximamente en diciembre arrancan las obras para la construcción de uno de los megaproyectos más importantes y emblemáticos del país, que son 35 kilómetros de infraestructura subterránea con un sistema de conducción automático, el cual, digamos, va a ser un referente muy importante en nuestra región. Asimismo, se vienen planificando y desarrollando estudios para las líneas 3 y 4 del metro de Lima con el afán de poder contar hacia el año 2030 con la red completa de seis líneas de metro. En segundo lugar, tenemos que los efectos del cambio climático en las infraestructuras tienen que ver con el incremento de la temperatura del ambiente, el cual, por ejemplo, puede causar ciertos fenómenos como el corrimiento lateral de las vías, dando origen a retrasos y potenciales descarrilamientos en los servicios programados de los trenes. Este incremento de temperatura también tiene efecto en el confort térmico en los metros, el cual requiere mayor necesidad de sistema de ventilación y aire acondicionado. Por otro lado, tenemos la presencia de fuertes lluvias, torrenciales e inundaciones que afectan las infraestructuras y su disponibilidad. Un ejemplo concreto de esto en nuestro país es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que en el año 2010, por ejemplo, fue afectado por una gran inundación que hasta el día de hoy, digamos, mantiene colapsada la infraestructura. ¿Cuál es el plan de acción a seguir? Es muy simple. Aplicar lo que Proinversión viene desarrollando. Es decir, reconstruir toda la infraestructura, su sistema de drenaje longitudinal y tener capacidad de respuesta para poder afrontar, digamos, otro efecto adverso en el menor tiempo posible. En fin, en realidad hay varios casos que podemos tocar que tienen que ver con el efecto del cambio climático, pero también quisiéramos abrir un espacio para poder escuchar a nuestros colegas que vienen de otras latitudes y poder compartir experiencias que puedan, digamos, que podamos tomar nosotros en Perú para el diseño, el buen planeamiento y la administración de sistemas ferroviarios en nuestro país. Sin más ni menos, me permito dar por inaugurado este cuarto encuentro internacional de metros. Les agradezco por su asistencia a todos los presentes. Muchas gracias. Buenos días. En estos tiempos en los cuales el cambio climático es la nota que sobresale sobre todo en el país a puertas de estar en la conferencia de las partes para poder establecer las nuevas reglas de juego en relación a la situación vinculante que puede haber en relación al efecto del cambio climático en el mundo después del protocolo de Kioto. En diciembre vamos a en realidad ser los va a ser el país va a acoger a más de 190 países para discutir el tema. Mi intervención no va a ser redundante en el sentido de explicar las razones del cambio climático el objetivo de mi intervención es intentar que mi exposición pueda salir no sé si hay algún mecanismo para básicamente el tema que vamos a tratar es el tema de energía casi todos los temas relacionados al cambio climático y al efecto invernadero están asociados a la energía si es posible vamos a mostrar un cuadro en el cual hay una situación en la que los temas de energía cada vez más se relacionan a la existencia de un proceso de uso de los hidrocarburos que van a generar particulados y elevar el conjunto de los gases de invernadero a una situación mucho más compleja el objetivo de esta disertación es mostrar que vivimos en una ciudad en la cual hay una condición de existencia con un nivel de densidad de población muy grande con calles estrechas en un desierto es decir en condiciones en las cuales la naturaleza no ha desarrollado suficientes parques suficiente oxígeno suficiente desarrollo de elementos que son aquellos que permiten que haya cierta estabilidad en el proceso de oxigenación que es parte fundamental para que nuestros cerebros estén funcionando bien el otro problema es que en general la situación del tránsito es tan grande tan grave que nuestros cerebros siguen consumiendo menos oxígeno porque transitan en vehículos de pequeño tamaño con una congestión muy grande de gente durante 5 o 6 horas diarias a lo largo de su vida es decir si uno suma el conjunto de horas que pasa en los vehículos uno puede incluir 6, 7, 8 años de vida entonces si nosotros sumamos estos componentes en la esperanza de vida de los peruanos estamos teniendo un problema muy grave muy serio en la situación vital el transporte se convierte entonces en un elemento que reduce la expectativa de la vida y no solamente reduce la expectativa de la vida sino las condiciones de vida es decir es cerebros cada vez más disminuidos por la falta de oxígeno y eso lo sabemos todos sobre todo aquellos que subimos a la sierra y nos da este soroche que muchos lo atribuyen a una condición natural pero en realidad es justamente un problema climático es un problema de la dotación de oxígeno en la superficie terrestre y en una situación en la cual la ciudad es desértica las condiciones son peores la única esperanza que tenemos nosotros de poder sobrevivir y por lo que estamos aquí presentes y de repente no estamos muertos o tenemos condiciones de estar aquí con un poco más de cerebro con neuronas más activas es porque estamos mirando al mar la ciudad se ha construido a las espaldas del mar y eso ha facilitado en parte que los problemas no se agraven tanto con los problemas de congestión vehicular el objetivo del tren entonces no solamente es el de agilizar el proceso de transporte sino su su razón de ser es reducir las condiciones del tiempo de viaje lo que significa elevar la cantidad de años de vida razonablemente vividos y además que la vida sea confortable y en lo posible al nivel de sociedades modernas José acaba de exponer con mucha claridad que las exigencias que se están poniendo para los nuevos trenes que están en este país son exigencias de primer orden son exigencias de gran calidad son exigencias que involucran tecnologías que están diseñadas para muchos más años de los que podría hacerse en un plan de corto plazo entonces toda esta red está por encima de una ciudad que vive una angustiosa situación de tránsito masivo con las condiciones que he señalado el hecho de que lleguemos tarde en algunas ocasiones o frecuentemente en muchas ocasiones es una de las condiciones por las cuales es cada vez más urgente que estas líneas empiecen a operar en las condiciones más rápidas posibles esta es un poco la situación que hay de la línea 2 que en parte resuelve solamente un segmento de las necesidades del país el otro esquema mostraba un poco la situación de la ciudad pero en realidad nosotros somos solamente una pequeña parte del mundo y dentro del mundo no somos importantes en emisión de gases invernadero si nosotros observamos el cuadro nosotros somos víctimas de los efectos de las acciones productivas de siglos de experiencias en el uso de las actividades económicas masivo de hidrocarburos es decir con los antecedentes desde la revolución industrial con el uso masivo del carbón hasta el uso masivo también de los recursos maderables y en este momento nosotros nos enfrentamos a un dilema en el cual hay dos posiciones frente a la problemática del desarrollo de los gases de invernadero digamos algunos países limpios que quieren que los mecanismos del protocolo de Iquioto estuvieran en condiciones para poder imponer condiciones mucho más estrictas para que los países contaminadores puedan reducir su emisión de gases y otros componentes que son mucho más sensibles a las condiciones de crecimiento económico y necesidades de desarrollo económico y por lo tanto son más tolerantes respecto de la cantidad de gases de invernadero que puedan producir y hay en este momento justamente una situación de debate y discusión de qué tanto de emisiones se pueden tolerar y qué tanto de emisiones se pueden permitir en un mundo en el cual tenemos a grandes generadores de gases de invernadero y a víctimas como nosotros de esos gases a pesar de tener grandes pulmones de oxígeno en el escenario amazónico o en las condiciones de desarrollo de oxígeno en la geografía nacional entonces que quede claro que dentro de la perspectiva nuestra en el proceso de cambio climático nosotros estamos más preocupados por adaptarnos al cambio climático que a poner mucho más grande esfuerzo en la generación de emisiones pero por supuesto también en la generación de emisiones tenemos la preocupación de que estas emisiones nuevas sean las que menos carbono puedan obtener y el problema es que la razón fundamental ya no quiero insistir un poco en las condiciones que ustedes todos deben conocer acerca de las razones de que hay un efecto invernadero o si no lo hay si hay una discusión sobre su existencia o no lo que hay que diferenciar es que el efecto invernadero es diferente al calentamiento global y que el efecto invernadero que tiene un proceso natural ha sido estimulado por una condición del calentamiento global en el cual los procesos acumulativos del desarrollo del uso de hidrocarburos han generado una capa que no va a ser difícil que va a ser muy difícil de desaparecer cuando uno habla de disminución de la emisión no significa que esto va a hacer que el CO2 que está presente en la atmósfera desaparezca en el corto plazo ese CO2 se va a mantener 25 o 30 años es decir nuestra perspectiva de vida tiene que ser orientada a una visión de largo plazo en el cual debe haber una concertación de países y también una concertación de la actividad empresarial porque una perspectiva como la que hemos visto es una perspectiva de país pero también tenemos que tener una perspectiva empresarial porque hay empresas que tienen conductas que deberían ser digamos modificadas para que sus impactos que son a veces mayores que la de los países sobre el efecto invernadero sea mayor calentamiento global si hay efecto invernadero se contribuye cada vez más cuando hay acciones naturales acciones de los hombres que a veces involuntariamente están asociadas a condiciones de pobreza como en el caso peruano por ejemplo nuestra situación de contribución o los gases de invernadero está asociada a la pobreza agrícola en la cual la quema de los bosques por ejemplo es una condición para el desarrollo de la agricultura en alguna parte de la selva y en algunas zonas de sierra entonces pero el problema el problema del cual no podemos evitar cerrar los ojos es que la solución estaba a puertas cuando el presidente Humala hace unos días ha señalado que el Perú pretende hacer una planta de energía nuclear hay un escepticismo entre los peruanos es una irrazonable posición es una posible condición de desarrollo fíjense sin juzgar la la opción directa de el costo de una planta nuclear porque hay una firma de un convenio y de una propuesta que es interesante examinar con más detalle en otra situación pero podemos apreciar qué es lo que ha estado pasando en el mundo en relación a las condiciones de energía porque los problemas de transporte están asociados directamente a la situación de la energía y vean ustedes lo que ha estado ocurriendo en los últimos 50 años el petróleo cada vez es menos usado el carbón se usa ¿por qué razones? porque la actividad industrial y las tasas de crecimiento de la China y de la India son tan grandes que tienen que usar de todo todo lo posible de ser usado para recursos energéticos se usa y el carbón se ha usado y por lo tanto se ha mantenido un nivel de desarrollo relativamente alto pero con no mucho crecimiento lo que sí ha crecido es el gas pero aquí hay un problema que vamos a definirlo después hay dos clases de gas hay un gas contaminante y hay un gas no contaminante entonces algo que es importante develar en el tema del cambio climático y el gas invernadero es el tema de la contaminación porque a veces la contaminación no está dentro de la agenda de la discusión tan importante como se ha mencionado actualmente la gente se muere fundamentalmente por problemas de contaminación y fundamentalmente por los particulados generados por hidrocarburos y por el gas también ¿qué es lo que hemos observado? que las hidroeléctricas no se han expandido en el mundo pero hay un momento peculiar hay una situación especial si ustedes se fijan acá en este año clave que es un giro significativo para la historia de la humanidad ¿sí? hay un giro significativo para la historia de la humanidad que es Chernóbil la energía nuclear que tenía un crecimiento enorme importante para muchos ambientalistas consideramos que es la energía más limpia no voy a discutir los aspectos tecnológicos de esa problemática es la energía más limpia por una serie de condiciones de manejo etcétera asumiendo siempre el buen manejo de todo proceso de generación de energía y Chernóbil es un es un componente que desestimula la actividad de un proceso energético de más bajo costo a largo plazo Francia por ejemplo vive de la energía y es prácticamente la energía nuclear la que nutre su energía después vamos a ver cómo esto tiene otros impactos y después acá el problema es Chernóbil que ya desestimula la actividad de las propuestas tecnológicas asociadas a la energía nuclear y lo que ha ido creciendo es las renovables que están asociadas a las eólicas están asociadas a las solares etcétera que son nuevas tecnologías que se pueden diversificar y se pueden ampliar en diferentes partes es decir pueden básicamente todo está relacionado al sol y el sol está relacionado al viento entonces este tipo de energías han estado participando activamente en las condiciones de generación de energía mundial que tiene efecto muy importante en el caso peruano el potencial de calentamiento global lo conocemos que el potencial